Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si vieron mi último video, ya saben que estamos preparando el Halloween Guitar Jam 2ª edición. Están todos invitados a participar de este jam. Tanto el backing track como todas las instrucciones para participar están en danielfloresmusic.net. Si ya se descargaron el backing track pero no saben todavía exactamente qué es lo que pueden tocar sobre cada uno de estos acordes, en el video de hoy vamos a resolver todas esas dudas. Hoy les voy a dar algunas guías para improvisar sobre este backing track y vamos a hacerlo en 5 niveles, desde la forma más básica hasta la más complicada. Para empezar, escuchemos este backing track. Solo unos segundos para que YouTube no nos baje el video. Son 4 compases que se repiten 4 veces. Esa progresión es locasa porque es como si tuviéramos 2 progresiones superpuestas. Son 2 progresiones sonando al mismo tiempo. Por un lado tenemos una guitarrita que está delineando el acorde 2 sostenido menor 7. Todas estas son notas del acorde 2 sostenido menor 7 y eso corre por los 4 compases. Y por otro lado tenemos al sintetizador tocando 4 acordes diferentes. Primero un 2 sostenido menor. Luego aumenta la quinta medio tono y tenemos esto. Que podrían pensarlo como la mayor con bajo en do sostenido, pero vamos a pensarlo mejor como do sostenido menor con sexta bemol. Luego vamos a ir a un do sostenido 7 sub 4. Y por último nuestro cuarto acorde sería un fa sostenido mayor con bajo en do sostenido. Entonces el bajo siempre va a estar en do sostenido. Y la parte de arriba es la que se va a ir moviendo. Entonces lo chévere de esto es que podemos pensar en esta progresión como si fuera solo un acorde, si queremos simplificarnos la vida. O si quieren la versión complicada pueden pensarlo como si fueran 4 acordes diferentes. Como les dije en este video vamos a trabajar en 5 niveles, desde lo más fácil hasta lo más complicado. Los primeros 4 niveles los vamos a trabajar como si fuera solo un acorde. Y recién en el quinto nivel vamos a trabajar pensando en 4 acordes diferentes. Ahora sí, ¿están listos? Tengan a la mano el manual de supervivencia para guitarristas y empecemos. Nivel 1. Para el nivel 1 vamos a utilizar simplemente la pentatónica menor de do sostenido. Abran el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, página 28. Y ahí van a encontrar las posiciones de la pentatónica menor. En el libro aparecen las posiciones desde do, pero nosotros le vamos a subir medio tono, o sea un traste, y la vamos a hacer desde do sostenido. Entonces solo usando esta pequeña escalita puedo improvisar sobre toda esta progresión, sobre todo el backing track. Escuchemos, nivel 1 solamente pentatónica menor. ¿Qué tal está Gibson Les Paul Goldtop de los 70's? Pues si acaso está en garaje de guitarras, ya saben. Lo que les va a servir bastante en este primer nivel con la pentatónica menor es crear patrones. Por ejemplo, de 4 notas. Pueden hacer de subida. O de bajada. Vamos ahora al nivel número 2. Para el nivel número 2 vamos a continuar con la pentatónica menor de do sostenido, pero ahora vamos a trabajar las 5 zonas de esta escala. En el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, página 28, van a encontrar las 5 posiciones de la pentatónica menor. Y la idea aquí es abarcar todo el mástil, desde lo más grave hasta lo más agudo, sin salirnos de esta escala. Podemos desplazarnos de una zona a otra. Empiezo bien grave y voy subiendo, voy pasando de la zona 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llego hasta lo más arriba del mástil. Así vamos a poder desarrollar el solo desde grave hasta agudo. Eso va a hacer que nuestra intensidad también vaya subiendo de menos a más. Escuchemos cómo sonaría el nivel 2 con la pentatónica menor en 5 zonas. Esta es una Peavey de Eddie Van Halen. ¿Qué tal? ¡Hermosa! Increíble esta guitarra. Bueno, está también en venta por si acaso en garaje de guitarras.com. Ahora pasemos al nivel 3. En el nivel 3 vamos a continuar con la pentatónica menor de do sostenido, pero vamos a agregarle notas de aproximación cromática. Lo que vamos a hacer es elegir una nota, una nota objetivo, que puede ser cualquiera de las notas de la escala, y vamos a poner antes de esa nota dos o tres notas cromáticas. Por ejemplo, elijo la nota 2 sostenido. Y puedo hacer notas cromáticas ascendentes. Puedo poner dos o tres. O descendentes. Lo importante es que este es mi objetivo, lo tengo bien claro, y simplemente pongo notas de adorno para llegar así a esa nota. Puedo elegir otra, puedo elegir esta. Y voy mezclándolas. Son simplemente notas de adorno que le van a dar un toque más sofisticado a nuestra melodía. Escuchemos cómo sonaría sobre este backing track. Ahora vamos al nivel 4. Aquí vamos a combinar la escala pentatónica menor con el arpegio disminuido 7. Tengo un par de videos en mi página de Patreon en los que explico un poco la teoría detrás de este recurso, pero no quiero explicar la teoría en este video, simplemente les voy a pasar el hack. Desde la misma tónica, desde la que estoy lanzando mi pentatónica menor, o sea, desde 2 sostenido, voy a tocar un arpegio disminuido. Por ejemplo. Desde este mismo 2 sostenido voy a empezar mi arpegio disminuido. Empiezo con la pentatónica menor y cambio al arpegio disminuido, desde la misma nota. Y si quieren darle una onda un poquito más ácida a los Scott Henderson, por ejemplo, pueden hacer este mismo arpegio disminuido desde un traste más atrás, desde medio tono más atrás. Entonces, ese sería mi arpegio disminuido desde 2 sostenido. Y puedo hacer también desde atrás. Y ya se pone un poquito más ácida la cosa. Igual la idea es combinar estos arpegios con la pentatónica menor de base. La pentatónica les da el momento de calma y esos arpegios disminuidos le ponen la inestabilidad al asunto. Escuchemos cómo sonaría sobre el backing track. Todas las posiciones de este arpegio disminuido las van a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 2, página 87. ¿Qué tal está Gibson Les Paul Special con Pickups P90? Está también disponible por si acaso en garajeguitarras.com, así que dense una vuelta. Ahora sí, vamos al nivel 5. Ahora sí, empezaron los problemas. Vamos a asignar un elemento a cada uno de los acordes. Al primer acorde, al 2 sostenido menor, vamos a asignarle simplemente la escala de 2 sostenido pentatónica menor, para no complicarnos más la vida. Al segundo acorde, al 2 sostenido menor con bemol 6, vamos a asignarle una escala menor que también tenga bemol 6, o sea, eólico. 2 sostenido eólico. Por si acaso, todas las posiciones de eólico las van a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 2, página 55. A nuestro tercer acorde, al 2 sostenido 7 sub 4, vamos a asignarle el arpegio de 2 sostenido 7 sub 4. Todas las posiciones de este arpegio 7 sub 4 las van a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 3, página 69. Y por último, a nuestro cuarto acorde, a nuestro fa sostenido con bajo en 2 sostenido, vamos a asignarle el arpegio de fa sostenido 7 dominante. Todas las posiciones de este arpegio las van a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 2, página 75. No se preocupen que al final del video les voy a dejar un super descuento para que puedan conseguir los manuales si aún no los tienen. Pero primero, escuchemos cómo sonaría toda esta locuría. ¿Qué tal esta eco hecha en Italia? Demasiado bonita. Tiene un montón de combinaciones de pickups, es una locura. Chequenla en garagedeguitarras.com Bueno, ya saben que están todos súper invitados a participar en nuestro segundo Halloween Guitar Jam. Entren a danielfloresmusic.net slash jam para descargar el backing track. Y ahí mismo van a encontrar paso a paso todas las instrucciones para participar. Tienen hasta el 27 de octubre para enviarme sus videos. Y el video del jamming completo con todos sus videos, con todos ustedes tocando, va a salir el 31 de octubre, en Halloween. Ahora sí, les había prometido un descuento para comprar el manual de supervivencia para guitarristas. Entren a danielfloresmusic.net slash libros. Y usando el código Halloween van a obtener 30% de descuento en cualquiera de los libros. Hasta el 31 de octubre. Muchas gracias a todos por ver este video, no olviden darle like, compartirlo, etiquetar a todos sus amigos guitarristas, dejar un comentario contándome cuál de estas guitarras les gustó más. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse al canal. Gracias especiales a todos los miembros de mi comunidad de Patreon. Si aún no son parte de la comunidad de Patreon, no sé qué están esperando. Miren, les propongo algo. Si llegamos a ser 1500 miembros en la página de Patreon antes de Halloween, le regalo a uno de los miembros cualquiera de las guitarras de garaje de guitarras. Cualquiera, la que quieran. Si quieren la Goldtop, la Les Paul del 70, de 6000 dólares, se las regalo. Ni MrBeast hace esos regalos en YouTube. Así que ya saben, suscríbanse aquí. Bueno, espero que les hayan gustado estos 5 tips para improvisar sobre el backing track. Ahora pónganse a hacer sus videos y los espero lo más pronto posible. Cuídense mucho, nos vemos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!